Bueno chicos, pues hoy tenemos el honor de contar con Alberto Garín desde algún lugar que no vamos a especificar de la península ibérica y además tienes un equipo de sonido y tal bastante... Te la ha configurado Fernando Díaz Villanueva, ¿eh? En realidad no, en realidad se lo robé a Jano García ¿Se lo robaste de B1? Se lo robé de cuando no tenía B1 Entonces como era el equipo personal de Jano y Jano pasó a B1 me dijo, bueno, pues te lo dejo y lo utilizas para conspirar con el tío blanco hetero Vale, pues vamos a conspirar pues Evidentemente cada vez que sucede algo en Oriente Próximo siempre acudimos a Alberto Garín para que nos dé algunas claves y nos explique qué está pasando un poco allí y que alumbre un poco la ignorancia que en forma de oscuridad poseemos todos muchas veces al hablar sobre esas cuestiones Te voy a preguntar porque estos días todo el mundo está hablando de Tercera Guerra Mundial Es que me da un poco ya de risa decirlo Pero es verdad que cada vez que hay un conflicto sea de la materia que sea, ya tenga que ver con Rusia y Ucrania tenga que ver con lo que tenga que ver inmediatamente aparece como el hashtag este de Tercera Guerra Mundial Ya sí que sí, esta es la buena Madre mía, ¿cómo va a escalar esto? Entonces, ¿qué te parece Alberto? ¿Te parece que los eventos en Oriente Próximo pueden escalar hasta una guerra de estas características? En realidad no, tristemente estamos acostumbrados a que en este Próximo Oriente haya una conflictividad elevadísima desde hace décadas una conflictividad que en muchos casos se juega en terreno local porque algo que se nos escapa es que en esta especie de venganza que Irán ha tomado contra Israel por los acontecimientos de Damasco de hace dos semanas sobre todo se están diluciando problemas locales de los iraníes hemos de entender que esto que se ha hecho ha sido esencialmente cara al público interno iraní por supuesto que tiene trascendencia y esto hace que estemos hablando hoy sobre los iraníes cuando a mayor parte del tiempo nadie en el planeta Tierra se recuerda dónde está Irán de modo que eso forma parte también de lo que ha pretendido Irán y es poder mostrar a su público local la importancia que tienen para que el mundo entero se pregunte somos los que vamos a provocar la Tercera Guerra Mundial pero todo esto está siendo un debate interno a nivel local iraní o sea en Irán hay una serie de problemas hay uno que es bien conocido todas las protestas sociales por los problemas que ha habido con aquella muchacha que muere detenida por la policía no sea entre los jóvenes pero todos los jóvenes se van a la calle a protestar hay que parar los pies esas protestas sociales pero luego hay una lucha de poder que se nos escapa en Irán recordemos que esta república islámica tiene un sistema muy singular es un estado teocrático se gobierna según la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la expone el líder supremo el primero que es el más conocido fue Jomeini que murió en 1989 cuando Jomeini muere antes de morir ya ha marcado su sucesor que es el actual líder supremo Ali Khamenei y Khamenei es muy mayor Khamenei tiene ya 85 años y lo que estamos asistiendo es a una toma de posición de los posibles herederos de Khamenei que quieren quedarse en lugar del líder supremo y el actual presidente de Irán es uno de los grandes candidatos entonces Raisi no está haciendo esto de forma gratuita se está postulando a nivel local para que cuando Khamenei desaparezca que es algo que puede ocurrir en muy breve tiempo por su edad él pueda ser uno de los grandes candidatos como catalizador de todos estos hechos hemos tenido los ataques de Israel a una embajada y luego el posterior ataque de Irán a Israel entonces ¿qué nos puedes decir como de estos eventos? ¿por qué están adquiriendo una dimensión o por qué estamos desproporcionando estos eventos a una dimensión que a lo mejor no deberían tener? pues estamos desproporcionándolo posiblemente porque estamos en un mundo en el que estamos mucho más conectados que lo que podía ocurrir en otros acontecimientos previos en los que Irán e Israel tuvieron sus más y sus menos entonces eso nos facilita el poder exagerar el relato entonces hemos de entender que las relaciones de Irán e Israel eran relativamente buenas hasta la revolución islámica del año 79 es más Irán fue el segundo país islámico que reconoció al Estado de Israel en 1950 dos años después de la creación del Estado de Israel habiendo sido reconocido previamente por Turquía el siguiente fue Irán es cierto que fue un reconocimiento crítico no es que le fueran a estar reconociendo con aliria lo que estaba ocurriendo en la zona de Israel y Palestina pero Irán les reconoció y a partir de ahí mantuvieron unas relaciones relativamente cordiales hasta la revolución islámica es más justo antes de la revolución islámica para 1977 incluso tienen un proyecto conjunto para un desarrollo militar de un misil que quieren hacer juntos porque consideran que tienen una concordia necesaria para poder seguir adelante es decir eran dos países que tenían un grado de comprensión bastante elevado para la zona entonces no es que esta gente esté continuamente abofeteándose pero incluso hay algo que a lo mejor se nos olvida hay un escándalo al comienzo del gobierno de Reagan claro estamos hablando del año 81-82 la famosa Irán contra que Reagan quiere apoyar a los guerrilleros que están contra gobiernos andinistas en Nicaragua pero no puede hacerla de forma legal entonces les envía dinero de la forma más compleja que se puedan imaginar y es que el gobierno de Estados Unidos vende armas a Irán que en ese momento está peleando contra Irak y el país que sirve de intermediario entre esa venta oscura de armas de Estados Unidos a Irán es Israel Irán le daba el dinero a Israel e Israel enviaba el dinero a Nicaragua para esa contraguerrilla que peleaban contra los andinistas entonces estamos hablando que incluso aún después de la revolución islámica con Jomeini en el poder con un señor que ya desde sus apariciones públicas más importantes en los años 63-64 había anunciado que su deseo era acabar con el Estado de Israel no tuvo ningún inconveniente en estas cuestiones de geopolítica que siempre son muy retorcidas en los años 81-82 de utilizar a Israel como intermediario para poderse armar en su guerra contra Irak con armas de Estados Unidos es después es en el año 82 cuando Israel invade el sur del Líbano cuando Irán se da cuenta no, invade en el año 82 cuando invade el sur del Líbano cuando los iraníes se dan cuenta que ahora sí tienen una justificación para empezar a desarrollar el problema que tenía el Ayurveda Jomeini de acabar con Israel y lo hacen con la creación de una institución de un organismo que hasta hoy todos conocemos que es Hedbolá entonces en el momento que ingresan las tropas israelíes en el Líbano los iraníes consiguen financiar una organización armada hoy considerada terrorista que es Hedbolá y que les permite combatir contra los israelíes sin hacerlo de forma directa y a partir de ese momento tenemos el desarrollo hasta hoy ojo que Hedbolá pronto se va a poner en contacto con otra organización armada también terrorista que venía de Palestina que es la Yihad Islámica la Yihad Islámica va a ser expulsada de los territorios palestinos va a llegar al Líbano en el año 85 y se va a poner de acuerdo con Hedbolá con lo cual ya tiene un segundo tentáculo metido Irán dentro de Israel todo esto estudiando fechas de hace 40 años entonces no es algo que ha ocurrido ayer no es que los israelíes y los iraníes han empezado a pelearse ayer desde el año 82 han tenido estos rifirrafes por lo general mediante persona interpuesta pero los han tenido pero sí que se ha entendido que el ataque que hubo el otro día no sé si habría sido el más grande que habría habido por parte de Irán a Israel pero habría sido por lo menos la forma en la que yo lo he leído sería desde el marco de un ataque sin precedentes con multitud de drones misiles y demás sí ha sido sin duda un ataque sin precedentes por la cantidad de armas que han puesto en juego pero curiosamente de nuevo la lectura local que te decía al principio es fundamental si seguimos haciendo ese recorrido los enfrentamientos entre israelíes e iraníes además eso es un caso que se había vuelto a poner la palestra hace qué hace 3-4 días en Argentina recordemos que en el año 92 se destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires y en el año 94 hubo un brutal atentado también en Buenos Aires contra la asociación mutualista israelí-argentina porque en Argentina vive una gran cantidad de judíos entonces tienen unas asociaciones para ellos entonces en este atentado mueren creo que son 85 personas y hay como 300 heridos la mano de Irán estaba detrás de estos atentados de acuerdo y hace 3 o 4 días el gobierno de Argentina porque el atentado de la AMIA de esta asociación mutual israelí-argentina había dado muchísimo recorrido en los sucesivos gobiernos desde Carlos Menem que trató de ocultarlo a los Kirchner que trataron en un primer momento de sacar a la luz pero después volvieron a tratar de ocultarlo el fiscal del caso incluso muere asesinado Niesman hasta la actualidad que con Milais le ha vuelto a dar luz entonces ahí tenemos un ejemplo donde bueno en ese momento los israelíes parece que no toman represalias por lo que ha ocurrido aunque años después cuando los iraníes ponen en marcha su programa nuclear empiezan a liquidar científicos vinculados a ese programa nuclear entonces empiezan a matar científicos los israelíes bueno no los israelíes siempre sin saber muy bien quién lo hace allá por 2010-2012 se cargan a cuatro tipos que están vinculados este programa nuclear en 2020 muere otro científico más o sea están todo el tiempo haciendo este tipo de cosas de modo que cuando hace 15 días van a eliminar a un grupo de guardias revolucionarios en Damasco estaríamos dentro de esa dinámica de te estoy pegando puñaladas por detrás porque claro esto no es manifiesto esto no es que los iraníes anuncien públicamente que se han cargado a los guardias revolucionarios en Damasco sino que suponemos que sí que han tenido que ser ellos y lo que ha sucedido ahora la diferencia está en que como tú dices han utilizado una cantidad de armamento especialmente sorprendente porque los iraníes siempre en esa lectura local lo que han pretendido es demostrar una fuerza de reacción o sea yo que soy el presidente de Irán Raisi que se han cargado a un grupo de tipos del ala más radical de la estructura político-militar iraní que son los guardias revolucionarios los Pardaran o sea estos tipos fueron creados en el año 79 no para combatir a los enemigos externos para asustar ejércitos sino para combatir a los enemigos internos o sea es una especie al mismo tiempo de guardia pretoriana del líder supremo y a su vez de policía política que controla todo y se han llevado por delante a seis de ellos pensamos cuando mataron a Soleimani en 2020 pasa que aquello se lo atribuyó a Estados Unidos que también era otro de los líderes de la guardia revolucionaria claro se están cargando a la gente que está a mi alrededor pensamos en Raisi en Teherán se la han cargado a seis de en principio sus más cercanos colaboradores y los otros le están diciendo Raisi no vas a hacer nada o sea vas a permitir que estos tipos eliminen a quien quieran donde quieran y tú no vas a mover un dedo o sea piénsatelo que a Yemeni le quedan dos días y mañana hay que elegirá otro entonces a lo mejor si tú no haces nada pues tenemos que buscar otro líder o directamente te eliminamos a ti y pasamos al siguiente o sea tú estás diciendo básicamente que esta respuesta esta contundente respuesta de Irán es una manera de el potencial próximo líder iraní hacerse valer dentro de como de el círculo interno político en Irán para poder tenerla en consideración para que sea su próximo líder sí y lo han hecho además de una forma pues cara al ámbito internacional bastante pedestre porque como tú dices han enviado más de 300 entre drones misiles y demás la mayor parte de ellos han sido derribados han conseguido que jordanos y saudíes colaborasen con los israelíes en la defensa de ese ataque unos jordanos y unos saudíes que después del 7 de octubre habían tenido una postura crítica con Israel o sea vale habéis tenido problema que habéis tenido en jamás con jamás pero a continuación empezáis a invadir la franja de Gaza entonces nosotros nos enojamos lo hablamos contigo en su momento y yo te contaba en ese momento bueno es lo que hay que hacer ahora para la sociedad islámica hay que enojarse y decir estos israelíes son unos canallas pero has conseguido darle la vuelta a la tortilla o sea habías logrado tú iraní que los estados musulmanes en torno a Israel no es que dejaran de colaborar en las limitaciones que tenían de colaboración sino que claramente habían dado un paso atrás recordemos que la posibilidad de establecer las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí y Israel habían quedado paralizadas por lo que había sucedido en Gaza y tú te dedicas a lanzar drones y a cambio consigues que los saudíes defiendan a Israel destruyendo buena parte de esos drones con lo cual ahora los saudíes dicen bueno oye pues mirad es cierto que hace cuatro meses anunciamos que los pactos de Abraham se iban al carajo yo hablándolo contigo te dije no eso no es cierto quedan en paréntesis por unas semanas por unos meses y la prueba de que siguen adelante es que demonios que mejor prueba de colaboración con Israel que es ayudarle a defenderse entonces claro la solución que han aplicado del lanzar todos estos todos estos misiles sobre Israel cara al consumo interno insisto da una una muestra de fuerza notable otra cosa es que desde el punto de vista internacional ha sido un gran fracaso claro porque o sea todo el mundo yo una lectura que he visto bastante recurrente en algunos personas que están informando sobre los sucesos y demás era que pese al gran despliegue armamentístico que habría hecho Irán al final ostras lanzas 300 misiles y hay cero bajas en el otro lado y te consiguen interceptar absolutamente todo bueno pues evidentemente tampoco están buscando bajas porque tampoco querían escalar esto hasta un punto que podía ser extremadamente arriesgado de ahí que lo que hacían en principio fue dirigirlo contra instalaciones sensibles de Israel donde como mucho podías tener la seguridad en cara a estas instalaciones sensibles o sea esto no tiene por objetivo ir a destruir las ciudades israelíes de acuerdo otra cosa es que incluso pongamos por ejemplo que a lo mejor han utilizado un porcentaje minúsculo de su potencial militar vale o sea que esto no significa que se han quedado sin misiles en sus arsenales sencillamente han lanzado lo que han considerado conveniente para dar esa imagen de fortaleza que hemos de insistir una y otra vez va encaminada exclusivamente al mercado local iraní esto no va encaminado a que el mundo tome en cuenta lo que está sucediendo ahora entre Irán y Israel pero a partir de ahí el problema está de nuevo en que la metedura de pata ha sido notable o sea esto se puede escalar más lejos no ahora los iraníes se guardan la carta de decir oye mira pues te la puedo devolver y te la puedo devolver de forma más o menos pública posiblemente contra tu programa nuclear o sea en lugar de andar matando científicos a escondidas pues ahora me puedo cargar a alguno de manera más abierta entonces claro creo que no han medido bien lo que estaban haciendo pero este es un problema cuando tienes un fuerte debate interno en el seno de tu gobierno dentro de Irán y tienes que tomar este tipo de medidas porque es tu cuello que está en juego estamos hablando de que hay bueno no es que estemos hablando es que hay cierto aspecto de como de farsa en todo esto a la hora de lanzar un ataque a la hora de hacerme el indignado a la hora de Estados Unidos dice oye por favor esto no lo sigáis escalando dice bueno ya ya esto es muy interesante porque porque en la política interna iraní es algo que conocemos este tipo de exabruptos encaminados a convencer a la sociedad recuerdo que fue Felipe González el que fuera presidente del gobierno de España hace muchos años son las declaraciones públicas cuando se estaba negociando cuando negociaban estamos hablando en los tiempos de Hatami cuando estaba negociando el programa de Hatami fue presidente de Irán ¿vale? fue el presidente de Irán el anterior a la actual ¿sí no? sí no el anterior no el anterior Agma y Neyad o sea Hatami gobernó Irán en los años 2000 debiese como en 97 2005 algo así sí cuando Hatami gobernaba hubo una negociación por el programa nuclear con fines civiles de Irán y en un momento dado le pusieron unas condiciones tan draconianas a ese programa nuclear que los iraníes enojados se levantaron de la mesa de negociación y se fueron ¿no? entonces yo recuerdo que en una entrevista que le hacía a Felipe González que por entonces ya no era presidente del gobierno le preguntaban ¿y usted que conoce estas relaciones internacionales ¿qué ha ocurrido? y dice ha ocurrido lo que tenía que ocurrir ellos tienen que enojarse levantarse de la mesa dar la sensación dentro de la sociedad iraní de que tenemos la fortaleza suficiente para mandar a la porra a todos estos potencias internacionales que me han ido a tocar a los narices a sabiendas de que voy a aceptar esas condiciones pero no puedo aceptarlas sin más o sea primero tengo que hacer la rabieta tengo que mostrar públicamente a mi país que estoy montando una rabieta me paso unos meses fuera de las negociaciones y después calladito regreso a la mesa y les digo a todos oye sí que acepto que me habéis pedido yo ya he conseguido que la sociedad interiorice que tenemos la fuerza de plantaros cara pero hasta ahí entonces fue muy curioso porque cuando Gonzalo lo explicaba pues pasaron los meses y en efecto volvieron a sentarse la mesa de negociación aceptaron todas las condiciones la sociedad iraní al menos la parte más radicalizada de la sociedad iraní pudo tener la sensación de que los iraníes tenían la fortaleza de plantar cara al mundo y ya está o sea que no es algo que sea desconocido ya lo vimos durante esa negociación del proceso nuclear iraní cómo podían tomar este tipo de iniciativas muy cara al escenario con muchos gestos muy ampulosos claro no lanzando bombas a los demás pero retirándose de forma iracunda de la mesa de negociaciones para después volver a aceptar lo que les habían pedido es que me parece tan gracioso todo esto entonces todos los que están diciendo que esto puede escalar como un gran conflicto en Oriente Próximo y que si esto puede incluso se ha hablado de que Rusia ha dicho que podría apoyar a Irán ante estos ataques de Israel y todas estas cuestiones es decir tú que esto pueda seguir escalando lo ves como algo bastante poco probable entiendo o sea no sé hasta dónde hasta dónde consideran que podría escalar o sea Irán no tiene una capacidad militar para enfrentarse a Israel apoyado por Estados Unidos más Arabia Saudí con todos sus satélites en el Golfo a excepción de Qatar o sea claro es que estamos hablando esto no sería David y Goliat es que esto no sería ni siquiera una hormiga contra un elefante esto sería una hormiga contra todos los elefantes del mundo entonces qué sentido tendría para el régimen de los ayatolás entrar en un conflicto bélico que inevitablemente estarían condenados a perder porque claro va uno y dice bueno pues ya atacó Israel me la devuelve yo me pongo más bruto les ataco porque Rusia me ha prometido y si Rusia no mueve un dedo qué haces porque no me voy a mover un dedo o sea Rusia va a decir voy a mover un dedo por los iraníes o sea qué me están diciendo chaval las cosas más tranquilas puede haber una escalada de los precios del petróleo fruto de la crisis por supuesto siempre que haya este tipo de líos las hay pero claro pensemos en la guerra de Yom Kippur al día siguiente declararse la guerra de Yom Kippur los países productores de petróleo en el mundo árabe decidieron cerrar la grifo una temporadita lanzar los precios al carajo y provocar una crisis internacional bueno pues sí se pasó de la crisis del 73 el mundo no se vino abajo por supuesto también había agoreros que aseguraban que con el Yom Kippur estallaba la tercera guerra mundial ¿qué ocurre cuando Israel apoyado por Francia e Inglaterra bloquean el canal de Suez en los tiempos de Nasser? pues también aquello iba a acabar con el comercio mundial y por tanto bueno no lo hemos visto ahora tenemos a los cuatro utiles en el Yemen chingando los barcos que van por el mar rojo pues han decidido desplazar la mayor parte del comercio internacional más allá del canal de Suez eso significa que lo que venga por el canal de Suez se te va a encarecer un poquito en la tienda del producto final pero el mundo no se ha parado o sea hemos cerrado el canal de Suez bueno lo hemos cerrado porque están los utiles y también lo cerramos hace una temporada con aquel barco que se quedó atravesado a mitad de camino o sea es muy fácil hacer estas lecturas dramáticas salvo cuando abres el foco y te das cuenta que situaciones como estas las hemos vivido en el pasado y en todos los casos siempre habría un aguerero que anunciaba inevitablemente la tercera guerra mundial que es algo que venimos anunciando pues supongo que desde septiembre de 1945 cuando acabó la segunda guerra mundial en Japón anunciamos permanentemente la tercera guerra mundial y en realidad no funciona de esa manera porque a la larga ¿quién se va a pelear contra quién? ¿Irán contra quién? ¿contra el mundo? pues por desgracia los iraníes que la mayor parte de la sociedad iraní es una sociedad fantástica lamentablemente controlada por los descerebrados de los ayatolás ¿bien? ¿o quién se va a enfrentar contra el mundo? una Rusia que lleva dos años estancada en el oriente de Ucrania y que no ha conseguido mover un dedo más allá de eso a pesar de enfrentarse a un país con unos recursos humanos muy inferiores a la propia Rusia vale es que Occidente está detrás de Ucrania lo que sea pero o sea es que no estamos ante una potencia que ha sido capaz de demostrar que destroza un país como Ucrania pero ojo que tampoco pudo acabar con Afganistán hace 40 años o sea que es que Rusia ya ha mostrado un par de veces lo ineficaz que es en guerras de pequeña dimensión como para meterse en guerras mundiales vale pero ahí hablaban de que Irán tenía potencia nuclear bueno podemos tener potencia nuclear y entonces vamos a apretar el botón y vamos a mandar al carajo al mundo entero no no funciona de esa manera o sea queda muy bien en las películas donde siempre hay un héroe que en el último momento es capaz de levantar el dedo malvado que va a apretar el botón pero no funciona no funciona de esa manera pero incluso hagamos un ejercicio completamente disparatado que Irán decide mandar un misil nuclear a Israel y los israelíes no lo paran ¿con qué objeto? con destruir Israel perfecto y por el camino de matas a todos los palestinos o sea yo acabo con Israel para salvar a los palestinos y lo hago lanzando el submissive nuclear que dada las consecuencias que tiene la radiación nuclear te vas a cargar todavía más palestinos que iralíes claro iralíes palestinos es un país muy pequeñito como bien sabemos o sea es un país muy estrechito con unas dimensiones realmente ridículas es algo que nos puede sorprender las distancias que tenemos en iralíes palestina con lo que inevitablemente claro si tú metes un misilazo en Jerusalén la posibilidad de que el porcentaje más elevado de muertos sean palestinos es sencilla así que ¿dónde está la gracia de salvar a los palestinos a base de lanzar misiles nucleares? no sé pero a la hora de sacar titulares y demás yo creo que vende más eso que el el rollo este pacifista que me estás vendiendo Alberto no a ver esto no es un rollo pacifista es un rollo coherente o sea puedo tomar determinadas medidas puedo llevar a cabo ciertas acciones como el poblar el cielo de Israel que ni siquiera ha llegado al cielo de Israel o sea de los más de 300 objetos que lanzaron muy poquitos llegaron hasta el cielo de Israel es que la mayor parte se los cargaron o sobre las aguas del propio Golfo Pérsico bien o incluso los israelíes mandaron sus aviones sobrevolando Jordania a destruir objetos allá por Irak o sea si tú ves cómo ha sido la dimensión del acontecimiento o sea yo lanzo misiles en Irán y no importa que llevemos 15 días esperando este ataque incluso los propios iraníes hasta de alguna forma lo habían comunicado que es lo que iba a ocurrir es que en el momento que han empezado a lanzar objetos se han plantado la aviación israelí en el espacio aéreo de Irak o sea ha tenido que sobrevolar Jordania para derribar los objetos que estaban viniendo entonces claro con esa capacidad militar pensar que tú eres capaz de enviar un misil nuclear desde Irán y que nadie se va a dar cuenta y que solo vas a saber cuando queden 30 segundos para que le pegue el bombazo a Jerusalén es un poco disparatado ¿vale? o sea es que es una cosa muy de película Marvel y yo sé que como nos encantan las películas de Marvel pues estamos esperando al superhéroe que venga a salvarnos y en realidad no funciona así o sea los seres humanos somos más lógicos de lo que parecen o sea la obsesión de Raisi es convertirse en el futuro líder supremo no en ser el hombre que acabó con la humanidad esa no está entre su lista de deseos vale para que la gente comprenda ¿por qué estarían Arabia Saudí o Jordania ayudando a interceptar misiles a Israel? Arabia Saudí puede que lo podamos contextualizar pero el caso de Jordania pues Jordania con más razón o sea Jordania es de los pocos países que logró salir con bien de las famosas primaveras árabes las más llamadas primaveras árabes porque buena parte fueron en países arabófonos pero no árabes bien lo que ocurre en Libia y demás pensamos en Libia que desde que cae Gaddafi está en esta guerra civil sucia interminable o lo que está sucediendo en Siria Jordania logró salvar el cuello de esa situación entonces lo último que quiere Jordania es inestabilidad en la zona más de la que hay o sea Jordania es un país que vive en una posición de equilibrios muy complejos y que lo último que le puede interesar es que suceda algo que esos equilibrios se vayan al carajo entonces imaginaos por un momento que uno de esos misiles que lanzaron los iraníes hubiera caído en Jordania porque tenía que volar por encima del espacio aéreo jordano en algunos casos ¿vale? y se le mueren al rey de Jordania y se le mueren unos cuantos jordanos en una de sus ciudades ostras el follón que se le monta es inmenso entonces claro los jordanos que están siempre en esa posición tan delicada o sea recordemos cuando cuando Saddam Hussein invade Kuwait y comienza esa guerra del Golfo Internacional y los jordanos jugaron esa extraña partida en la que manteniendo cordiales relaciones con Israel al mismo tiempo fue el único que siguió manteniendo relaciones internacionales abiertas con Irak entonces Jordania es un país que se mueve en una complejidad diplomática muy difícil donde no quiere que nada le ocurra entonces claro una de las cosas que no quiere es que los cohetes de Irán se le caigan a ellos en la cabeza en el caso de los saudíes ostras la jugada de Irán para los saudíes ha sido fantástica posiblemente lo que más te lleva a pensar lo bastante brutos que son los dirigentes iraníes actuales o sea si hay algo que tiene obsesionado a los saudíes es convertirse en el policía de esta parte del mundo es decir ser aquel que arbitra sobre cualquier conflicto y los iraníes se lo han puesto de huevo porque han dicho oye os habéis dado cuenta que yo derribo misiles iraníes o sea esto ya no es que tenga mucho petróleo y que yo sea muy rico y que el príncipe heredero sea más guapo que los otros príncipes de los emiratos sino que además tengo la capacidad militar equiparable a la de israel o de estados unidos para detener un ataque aéreo de misiles y de cohetes entonces claro si sorprende algo en toda esta movida que ha habido ha sido la posibilidad que los iraníes le han dado a su principal enemigo en la zona que no es israel es arabia saudí esto lo hemos de entender que arabia saudí es la arabia de los saudíes o sea que que arabia saudí es el reino creado por im saoud hace que hace 90 años o sea que después que se murió im saoud todos los que han sucedido han sido hijos suyos hasta actual hasta salmán que aunque esté muy mayor ya está un poco cagada y es el hijo el que gobierna siguen siendo los hijos de saoud o sea es un reino que tiene dos generaciones y nada más o sea arabia saudí no es un país eterno milenario como puede ser irán que reclama ahí sin dificultad pone 2.500 años de historia todos los saudíes acaban de llegar al concierto internacional se apoyan sobre la importante cantidad de petróleo que tienen bajo las arenas de su desierto eso les permitió ir progresivamente acumulando más poder en la zona y allí tuvieron que enfrentarse con ese vecino incómodo que tienen al otro lado o el supérsico que es Irán entonces claro hoy entre los emiratos cuando hablamos de emiratos estoy pensando en Cuba Ait, en Qatar en Bahrein en los emiratos árabes o incluso el Sundar Ato Domán aunque es el más neutro de todos quitando Qatar que es la niña rebelde del Golfo los demás bailan al tono que marca Arabia Saudí en los años 70 no en los años 70 Irán en los tiempos de Shah marcaba el baile de todos estos países y Arabia Saudí progresivamente ha ido quitándole esa hegemonía a los iraníes y quedándoselo ellos entonces claro en esa tensión de cuál de los dos es más poderoso en la zona si Irán o Arabia Saudí la demostración del otro día de los saudíes derribando cohetes iraníes ha sido la mejor carta de presentación que podía darle vamos los qataríes seguro los qataríes que son los únicos que todavía están rebeldes a los saudíes viendo eso habían pensado que mala suerte hombre qué bruto los iraníes lo que me acaban de hacer ahora sí que me va a tocar a mí también plegarme a la voluntad de los saudíes y la evolución de Irán en los te voy a hablar de los últimos 50 60 años porque siempre se habla de Irán como un país en el que no sé si en los años 70 o en los años 80 se podían ver a chicas con minifalda por la calle y ahora siempre se habla de Irán como el sitio donde las mujeres están sometidas y cuelgan a los homosexuales de grúas y demás entonces cuál ha sido la evolución de Irán en los últimos años hasta convertirse en el país que es ahora habría que remontarse un poquito más si pensamos en el Irán de principios del siglo XX es un viejo país un viejo país gobernado por sucesivas dinastías la última es la de los Palevi a partir de 1925 un viejo país que ha quedado bajo el dominio de las potencias occidentales y en el caso de Irán quienes se reparten influencias son rusos y británicos los que quieren dominar a Irán sería un poco haciendo un salto geográfico lo que tenemos a principios del XX por ejemplo con Marruecos donde Marruecos se divide entre franceses y españoles pues bueno en Irán los intereses están divididos entre rusos y británicos lo que pasa es que Irán es un país muy viejo Irán es un país con historia con unas tradiciones con un desarrollo civilizatorio notable entonces los iraníes cuando llegaron los Palevi al poder de 1925 pues no son cuatro desarrapados beduinos en el desierto es un país que tiene un pasado notabilísimo a sus espaldas que tiene una capacidad de desarrollo intelectual destacada o sea uno de los problemas a los que se tienen que enfrentar estos británicos y estos rusos es que estos ya digo no son cuatro desarrapados son países incluso con ciudades notables donde ha habido universidades que han producido agentes destacadas normalmente en el tema de la literatura bien entonces ese país en una evolución digamos ordenada pues vivió como vivió que no era muy diferente a lo que por ejemplo estaba ocurriendo en Turquía cuando Turquía se salta a la modernidad en principio con Ataturk pues bueno la modernidad llega un poquito más despacio a Irán pero después de la segunda guerra mundial incluso hay un conato de una especie de Irán más socialdemócrata con el gobierno de Mossadegh que le hacen caer en 1953 se queda el Shah el Shah que fue derrocado por los ayatolás de acuerdo Mohamed Reza Palevi entonces lo que va a hacer Reza Palevi Mohamed Reza Palevi es ir modernizando más la famosa revolución blanca de 1963 cuando claramente apuesta por occidentalizar Irán o sea lo que pretendía el Shah es dentro de las tradiciones de la milenaria Persia porque para eso somos persas vamos a ir modernizándolo entonces claro ese Irán de los años 60 de los años 70 desde el punto de vista musulmán se podía semejar mucho a la España de los años 70 a los años 70 pero con una España católica o sea una España donde la mayor parte de la población es católica ya sea porque se lo cree o porque hay que creerlo pues en Irán ocurre lo mismo donde pueden ser muy conservadores en ciertos hábitos pero hay guiños a la modernidad entonces claro en la España católica de los 60-70 las jovencitas iban con minifalda en el Irán Chi de los años 60-70 las jovencitas también podían ir con minifalda y lo que va a suceder es que se va a generar una oposición contra el régimen del Shah una oposición orquestada por dos grupos claramente definidos hay toda una reivindicación muy de izquierdas con un partido comunista muy potente en Irán y lo que digamos viene a distorsionar todo el juego es la creación de todo un ala de integrismo islámico que vendría a ser algo así como si en España hubiéramos tenido una especie de antifranquismo ultracatólico donde uno habría dicho hombre pues parece mentira que si Franco es un régimen nacional católico como le van a salir a los católicos pues eso que ha pasado el Shah o sea un régimen que era muy nacionalista y muy musulmán de repente le salió este grupo integrista islámico porque consideraban que el Shah era un mal musulmán y a cuya cabeza va a estar el Ayodolá Jomeini ¿qué va a suceder? lo que va a suceder que yo creo que ya lo comenté contigo cuando hablábamos hace tiempo sobre el conflicto precisamente en Irán y Palestina es que todo el aparato contrario al Shah o sea todos los grupúsculos que eran capaces de insertarse en todas las capas de la sociedad que tenían un altavoz importante y demás sobre todo ha sido generado por el Partido Comunista iraní y entonces cuando se provoca la revolución a comienzos del año 79 una revolución conjunta del Partido Comunista y estos islamistas radicales los comunistas consideran que el enemigo mi enemigo es mi amigo por tanto si los islamistas están en contra del Shah pues son mis colaboradores los islamistas van a aprovechar la jugada y van a utilizar toda esa estructura que el Partido Comunista iraní sí había logrado establecer en Irán y lo que van a hacer al día siguiente es contratar recontratar a la policía política del Shah para que elimine a los comunistas entonces se quitan de encima al Shah y el Shah tiene que morir en el exilio y el Shah morirá en Egipto después de andar el pobre hombre saltando de país en país mientras que en el interior de Irán lo que van a hacer estos islamistas radicales es que toman el poder porque incluso los iraníes piensan que si hay algo que les va a caracterizar como diferente al resto o sea podemos hacer una revolución comunista en cualquier parte del mundo pero nosotros vamos más lejos podemos hacer una revolución iraní algo que es propiamente iraní y claro una de las características de Irán es que es prácticamente el único país dentro del Islam que es Chií entonces esto es lo auténticamente iraní y se pegaron no un tiro en el pie se pegaron un bombazo en la cabeza porque ya digo la sociedad iraní sí que apoya un referéndum en la creación de la República Islámica más un referéndum con unos porcentajes de participación elevadísimos con una cantidad de apoyo notabilísimo pero que a continuación lo que va a hacer es la República Islámica con el Ayatón Jomeini Jomeini un Jomeini que en algún momento en algunas declaraciones cuando está en el exilio incluso ya en Francia pues aboga por la democratización del país este tipo de cosas que todo buen tirano que quiere ser un buen tirano o que quiere ser un tirano aspira a decir entonces a partir de ahí destruyeron por completo al partido comunista iraní a todos sus seguidores es algo que no se va a hacer inmediatamente pero ya estamos hablando del 79 cuando se produce la revolución islámica y la gran represión en esos años 86 87 cuando matan a miles de ellos pero de una forma brutal ¿vale? entonces claro a partir de ese momento en el momento que fueron capaces de eliminar esa otra oposición al Shah que era toda la gente vertebrada en torno al partido comunista iraní pues ya pudieron imponer todas las normativas urnas religiosas que conocemos que todo hace referencia a la persecución a los homosexuales la represión de las mujeres y demás pero ojo que esto es muy interesante porque ya lo hemos hablado tú y yo cuando las izquierdas europeas apoyan a Hamas recordarles que les puede ocurrir lo que ocurrió en Irán o sea la policía política de Atahomeini los pasdaranes no lo tuvieron muy difícil de buscar a la oposición de izquierdas porque habían sido sus aliados y les habían dado todo el listín de direcciones y teléfonos para encontrarlos al día siguiente sin ninguna dificultad yo ayer se lo pregunté a Diego o sea Irán sí que por ejemplo en España y de cara un poco al mundo hispano sí que ha patrocinado a gente como por ejemplo Pablo Iglesias a la hora de pues te di un contenido para que hagas aquí tus programas y tus cosas entonces tú lo entenderías esto como una alianza o como una forma de no vamos a intentar pues ciertos elementos revolucionarios o ciertos elementos que puedan erosionar políticamente a un adversario a lo que pueda ser el mundo hispano pues vamos a intentar fomentarlo o ¿qué crees que hay por parte de Irán qué intención crees que hay por parte de Irán en movimientos como estos? por parte de Pablo Iglesias hay una ingenuidad absoluta y un desconocimiento de la historia notable entonces claro si los miembros del partido como si Pablo Iglesias se reuniera con los miembros del partido comunista iraní le dirían chaval te estás equivocando de plano no sé cuántos miembros del partido comunista iraní habrá conocido Pablo Iglesias yo he conocido algunos entonces pero algo que apuntaba ayer Yago y creo que era muy acertado es el hecho de que posiblemente lo que estamos viendo aquí no es tanto una preocupación de Irán respecto a España como respecto a Hispanoamérica la financiación de un medio de comunicación en español a través del equipo de Pablo Iglesias lo que estaban buscando los iraníes era esa promoción en Hispanoamérica entonces en Hispanoamérica y el caso del atentado del AMIA es un buen ejemplo en Hispanoamérica y lo hablamos también en los programas que hicimos sobre Palestina e Israel hay una minoría importante de origen próximo oriental muchos cristianos otros muchos son musulmanes Carlos Menem el presidente de Argentina que es el que trata de ocultar lo que ha ocurrido en ese atentado en Buenos Aires sus padres eran sirios musulmanes entonces se trata de buscar el favor de esta gran comunidad digamos que los iraníes están tratando de replicar con este sistema lo que los israelíes hacen con las comunidades judías en el extranjero que es tener una cantidad de aliados muy cercanos porque somos nosotros mismos son los mismos judíos en Nueva York en Buenos Aires que en un momento dado nos pueden echar una mano a la larga la creación del Estado de Israel en gran medida depende de la financiación que va a conseguir Golda Meier cuando se va a Estados Unidos a buscar dinero de los judíos que vienen a Estados Unidos entonces Irán aprendió esa lección y dijo oye pues no es nada tonto lo que han hecho los israelíes vamos a hacer lo mismo vamos a cuidar a la comunidad de gentes salidas del próximo oriente muchos casos musulmanes o hijos de musulmanes que vienen a Hispanoamérica que pueden tener una situación más o menos bollante porque bueno acabo de hablar de Menem pero es lo que nos ocurre Nayib Buquer en El Salvador es el ejemplo de otra de estas gentes llegadas desde el próximo oriente él no su familia bien entonces vamos a cuidarles porque nunca sabemos si en el futuro de repente que hacen una colecta por la razón que sea pues haberlos mimado haberles demostrado que teníamos un interés por ellos nos puede dar buenos beneficios pasando al plano israelí ¿en qué situación dejan estos últimos acontecimientos a Israel? creo que no ha habido una gran variación respecto a lo que los israelíes podían esperar es cierto que habitualmente los cohetes no los manda a Irán directamente sino por persona interpuesta que es Hedbolá la mayor parte de las veces es Hedbolá quien dispara a los cohetes entonces en esta ocasión han venido desde un poco más lejos les ha permitido mostrar hasta qué punto es eficaz su sistema de defensa y han mostrado que es realmente muy eficaz si lo pensamos incluso el negocio ha salido mal porque claro si tú mandas un cohete desde Teherán tarda muchísimo tiempo en llegar te da tiempo de capturarlo si mandas el cohete desde el sur del Líbano se te cae encima la cabeza en un tris entonces todos los cohetes que han enviado desde Irán es una ventaja para Israel porque no los han enviado al sur del Líbano y Hedbolá se los ha tirado desde el sur del Líbano pero no ha variado nada respecto a la situación que Israel ya conocía y encima le da esa posición de ventaja de que ahora internacionalmente puede tomar represalias contra Irán sin que se lo reprochen especialmente o sea no va a haber muchos que le digan hombre como estás dedicándote a matar más líderes de la Guardia Revolucionaria o más científicos del programa nuclear iraní pues bueno ahora tengo una justificación lo hacía también antes o sea lo hacía antes sin justificación pues ahora encima me has dado una buena justificación vale y con respecto a la posición de España es decir todos los me imagino que también formará parte de esta especie de farsa diplomática que hay con respecto a tenemos que condenar estos ataques tenemos que mostrar apoyo a nuestros aliados y demás pero ¿en qué situación crees que nos deja la tibia posición del presidente del gobierno que ha sido criticada por pues el desde la OTAN por ejemplo había corresponsales que estaban retuiteando al presidente diciendo que qué clase de rechazo hacia los ataques que habría recibido Israel era este y demás entonces ¿cuál es la posición que tú ves de España en todo esto? porque es cierto que el debate de Israel y Palestina ha cobrado mucha fuerza a nivel de política interna en los últimos meses bueno del debate Israel y Palestina ya lo hablamos de los programas que hicimos al respecto existe ese problema tan curioso de que la mayor parte de los partidarios de Palestina y concretamente del gobierno de Gaza que es jamás que es un gobierno integrista islámico sean las izquierdas cuando si hay un enemigo claro de las izquierdas es jamás entonces bueno pero cada cual con las contradicciones aquello que decía Pablo Iglesias aprendía a navegar las contradicciones pues aquí no hay que navegar aquí hay que sumergirse hasta lo más profundo para tratar de entender cómo funciona pero en el caso concreto del gobierno de España de Pedro Sánchez Pedro Sánchez había lanzado una aventura diplomática que parecía interesante que era movilizar a los gobiernos europeos para buscar el reconocimiento del estado de Palestina que a la larga podía ser una buena arma de negociación en el momento en que se pudieran sentar a negociar ya no Israel con una autoridad palestina más o menos difusa sino Israel con otro país que se llamará Palestina pero ha tenido mala suerte de que se ha ido a hacer su tour diplomático y a los tres días los iraníes han decidido lanzar toda la bodega de misiles sobre Israel con lo cual ha sido realmente desafortunada el momento porque claro este señor que andaba hablando de buscar la pala con Cori y demás pues justo ha llamado a las cancillerías cuando al día siguiente los iraníes han atacado de modo que la jugada le ha salido mal claro en un primer momento como él supó que en su fantasía le hubiera gustado poder seguir con esta avanzadilla diplomática de reconocimiento del estado de Palestina por la primera declaración fue una declaración tibia o sea tengo que dejar la puerta abierta para que yo pueda seguir negociando mi propuesta después hubo una segunda declaración la cual ya hacía una condena más expresa de lo que había hecho Irán pero claro le ha pillado un momento más desafortunado o sea si no hubiera estado en ese programa diplomático de andar paseando por las cancillerías europeas es posible que la primera declaración hubiera sido como la última que hizo o sea condenando claramente el ataque pero como le pilló a contrapié estaba encantadísimo de conocerse a sí mismo siendo el hombre que iba a ser capaz de conseguir que Europa entera se uniera para reconocer a Palestina y le ha salido mal pues claro le dejó fuera de juego chicos no le van a dar el premio nobel de la paz probablemente a Pedro Sánchez a lo mejor en próximos años quizás no lo sé muchas gracias Alberto hemos recibido el rayo galinizador yo creo que ya sabemos un poco más fíjate que has pinchado un poco el globo porque ya te digo yo me metía en Twitter y era trending topic tercera guerra mundial y yo estaba diciendo bueno ha sido un buen momento para irme a las montañas me alejo de cualquier capital de importancia y demás pero ahora resulta que esto tampoco parece que vaya a escalar otra vez será bueno en realidad tienes un riesgo tú sabes que en caso de tercera guerra mundial los círculos de espionaje más duros suelen ser en lugares recónditos de las montañas Suiza, Andorra y cosas así con lo cual empezado la guerra tendrías que estar saliendo a la calle mirando hacia atrás en cualquier momento porque estarían todos ahí haciendo los negocios más turbios así que a lo mejor no te interesa yo lo que no quiero es que caiga una bomba termonuclear ¿sabes? sobre mi casa ¿no? que hagan negocios turbios que hagan negocios turbios más interesante todo no me refería a negocios turbios de dinero me refería a negocios turbios de cuestiones militares entonces a lo mejor de repente dicen este tipo barbudo ¿por qué es un barbudo? ¿será que es del lado contrario? y te debolla en un momento ostras esperemos que no bueno Alberto tío muchísimas gracias nada gracias a ti por invitarme a ver si pasan más cosas por ahí para invitarte más a menudo mejor no que no pase nada y así me tienes que invitar que no un abrazo fuerte venga chao chao gracias gracias